Muy buenas y bienvenidos a otro gameplay con análisis especial Este es el nuevo México, el acorazado americano de tier 6 Un acorazado que como veis tiene una pinta preciosa realmente A mi me encanta, 4 torretas triples, acojona un montón Y además fijaros una cosa, que pedazo de torretas gordas que tiene este barco Bueno, lo he mejorado ya al máximo, módulos, está a tope De base, vamos a ir bastante rapidito esta vez De base tiene unos antiaéreos horribles Si os fijáis, tenía 3 de base, menos mal que con el último casco Aumenta bastante los antiaéreos a 38 Además lo mejor de todo es que con el último casco Ganan antiaéreos de 5 de alcance y 16 de potencia Realmente 16 es muy poco, pero bueno, al menos es algo Y tienes alcance de 5 Estas torretas son inservibles, las de 2,1 Pero esta de 3,5 potencia 52 está muy bien Mezclando estas dos, un par de cazas y un par de aviones torpederos O lo que sea, sobre lo que derribarás Luego vamos a seguir así rapidito Comparado con el anterior Con el señor Nueva York que habíamos mirado Bueno, en Nueva York tiene 280 de armadura Y en Nuevo México, aquí se le dispara la armadura Y se pone a 340 Es una cosa que vais a notar Que te rebotan muchos tiros en el costado Sobre todo de cruceros te van a hacer bastante menos daño Este barco se le iría al equivalente del Fuso Y si miráis el Fuso Pues tiene 305 El Congo tenía 200 Y este tiene 305 Como veis, pues tiene mejor armadura Pero bueno Sin más Yo lo noto más duro Ante todo contra cruceros Contra corazados La armadura extra no la vais a notar mucho Más que nada porque Todos los cañones de estos O sea, sí Todos los barcos de estos tier Tienen este tipo de cañones De 350 milímetros o algo así, claro Pues 300 de armadura Contra 340 tiene este Contra cañones de 350 Te van a acabar penetrando Si te tiran alta penetración Te van a acabar penetrando Lo que sí me doy cuenta Es que las torretas son bastante duras Y aguantan bastante Los antiaires son mejores La vida estará prácticamente igual 53200 El pulso yo creo que tiene una vida parecida 5720 Tiene un poquito más Y para acabar Maniobralidad La misma velocidad Malísima de antes El radio de giro Prácticamente igual que el anterior Luego aquí tengo En Nueva York todavía 490 540 Un poquito más grande El giro El radio del giro Pero va Muy parecido Muy parecido Y el giro del timón También Como veis Es prácticamente el mismo Así que Maniobralidad Tiene la misma Es prácticamente Maniobralidad El mismo Es el mismo barco Que el Nueva York Con mejores antiaéreos No mucho mejores Pero al menos Como tiene más alcance Los vais a notar más Con 2 cañones más En teoría Porque si el otro tenía Creo que eran 5 torretas dobles Esos son 10 cañones Y este tiene Y este tiene 4 torretas triples Que son 12 cañones Es decir 2 cañones extra Si quieres que no Acertarás más Pero Pienes en alcance Si os fijáis El alcance que tengo Sin las mejoras De 15,6 Que tenía El Nuevo México Sin mejoras Este pasa 14,9 Con la mejora Esta que os recomendé Que le pusierais Del 16% De 18,13 Que tiene el Nueva York Este baja A 17,24 Pierde un kilómetro Es lo que no me mola Pero ya os digo Por lo menos El barco es bastante duro Dejarse Si no dais el costado Os va a aguantar mucho Y podréis hacer cosillas Es un barco Que a largas distancias Lo pasáis un poco mal Más que nada Porque tiene un poco Tiene menos Alcance Sois lentos Acercándolos al enemigo Pero como Podéis girar rápidamente Para evitar los disparos Los torpedos Y estas cosas Pues compensa Una cosa con la otra Y bueno Vamos a verlo en batalla ¿No? Venga Vamos a unar el play Hasta ahora Hola de nuevo Aquí estamos en batalla Vamos a cargar a P Siempre con este barco A P Tenemos una partida Como Ya os he comentado Cuando hacía el video En el gameplay corto Que he hecho El problema Que tiene este barco Es que puedo llegar A esos tier Puedo llegar hasta 8 Incluso Puedo llegar Tal y como Hasta ahora El matchmaking Que a veces Se dispara Y te lleva A un más 3 Puedes ver hasta tier 9 Y ellos Aún más rápidos Bueno No tienen por qué Ser más duros Pero Si tendrán más alcance Tienen mejores antiaéreos Maniobralidad Seguramente estarán más cojos Que tú Es tu única ventaja Realmente Cómo vas a poder mover el barco Vamos a ser El hermano pequeño De la Mavi Voy a ir a su costado Intentando no dar demasiado costado Qué bonita imagen Aquí con el sol de frente Es un acorazado Con mucho potencial Pero limitado Por el tema Del alcance Y la falta de velocidad Para mi gusto Bueno Vamos a rearleches A 16 con algo Bueno Pasaremos por encima De la montaña Vamos a ver Si podemos disparar Yo creo que le va a dar A la montaña Como le ha pasado El pobre Maggi A ver A ver Si apunto así Probablemente Si salga por arriba No Justito Justito Pero bueno Tampoco es un problema Realmente Como nosotros preferimos El cañoneo más cercano Porque vamos cortos Al alcance de cañones Pues no pasa nada Además el barco este Es muy duro Ya os he dicho 340 Creo que he comentado antes De armadura Así que Mola mogollón Vamos a ver Vamos a ver Ante todo Que se pongan las torretas De una vez en línea Como veis Son lentas 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 Vamos a mover un poquito El culo Para que se pongan las de atrás De una vez en línea También Y ayudarles Un poquito A ver Ya ves Está en el límite El alcance Es lo malo De tener un alcance Tan justo Nada Se habrá ido de alcance Antes de que Le he tirado Máximo alcance Pero Ya está 17,4 Mi alcance Máximo es 17,2 Ese es Ese es El problema De estos barcos Que ante barcos Rápidos Que huyen No tienen Muchas posibilidades Bueno Vamos a darle Al Nagato Y al otro Y a la Magi Que están ahí detrás Ah Ese tío No tiene mucha intención De atacar A la Magi Bueno Yo voy a probar Porque voy a ir A por el Nagato Y el otro Nagato y a Magi Tier 7 Y Tier 8 Y yo voy a por ellos No hay que tenerle Mucho miedo Siempre y cuando Sepas que no hay Que dar el costado Sabes que ellos Te van a hacer Más daño Pero Si sabes Cómo giran Mientras tú Hablas grandes críticos Al costado del barco No tiene que ser malo Lo importante Es que cuando tú tires Duela de verdad Vale Creo que viene Un nuevo México Detrás de esos Una pena No creo que pueda dispararle Tendría que disparar Más o menos aquí Como veis La montaña está en todo el medio Cómo odio Los malditos Acorazados camperos Esos dos El colorado Está dando todo el costado En el hecho De tirar hacia arriba Y claro Le están dando Pero bien Vale Ahora creo que Si podré Dispararle en breve Vamos a dar Un poquito más De Espacio Bueno Va a aparecer El Kriberan Yo quiero tirar A la Magi La verdad Ole Bien 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 Viene la Magi Viene la Magi Yo lo prefiero A la Magi Ya vais a ver Porque lo digo Vamos a darle Un castañazo Que le va a doler A la Magi Lo que le va a doler 14.000 Otro como esos Y nos cargamos El Tier 8 Aprobamos Para reducir El daño Del disparo suyo Ya veis Está cambiando dirección No le mola ya La idea De hacer eso Bien Lo han reventado Vamos a por el Kriberan El Kriberan Hace mucho daño Más que hace mucho daño Dispara muy rápido Y nos puede hacer mucho daño Sobre todo con explosivas Yo creo que es lo que ahora Hay que potenciar Con los munceros Tirar muchas explosivas A los acorazados Porque los acabas incendiando Y les haces la punicera Vamos a ver Igual he tirado demasiado adelante Yo creo que va muy rápido Por eso no No creo que he fallado Un poco corto Se me ha quedado el tiro Bien Bien El Nagato me ignora Tiene los cañones En la otra dirección Creo que está mirando Todas las baterías En mi dirección Pero va a tardar Un siglo En llegar a mi posición Así que no me preocupa demasiado Vale Creo que tiene Una sola batería En mi dirección Así que Podemos darle un buen Castañazlo Antes de que ponga Dos memes En la posición Vamos 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 Ahí está Vamos a ver Que tal va ese tiro Ese puede ser Uno de esos mágicos De 10.000 Bien 12.000 Muy buen tiro Vamos a dar un poquito De culo No me mola Porque están capturando El centro Nuestros destructores Deberían estar luchando Por el centro Voy a parar el barco Aquí un poco Más que nada Para ayudar al centro Vamos a reparar El tocahuevos Del Cliveland Me está disparando Me voy a quedar En esta posición Que estoy bastante No le doy Completamente el costado Y así al menos Reseteo la base Si os fijáis Hay dos destructores A ver Ese destructor Está parado Ya no lo veo Una pena Y de mientras Le voy a tirar a ese Hay que resetear Incluso voy a echar Para atrás un poco Y abrirme Que en estos mapas Hay que prestar atención Al objetivo del mapa Y el objetivo del mapa Es la base Vale El Farragut está parado En esa posición Hay que no se me mueva La cámara Me cago en la leche Como veis Si lo dejo quieto Se me mueve A ver si lo vuelven a ver Tengo que tirarle A los que están En el centro Para resetear Hubiera preferido Moverme Pero Y encima Los destructores Están echando humo Para mi gusto Ya os digo Son bastante mancos Nuestros destructores Que no se les ha ocurrido Bueno Solo tenemos uno Si no lo hacen Los destructores Deberían hacerlo Los acorazados Los cruceros y acorazados Vale Ahí tenemos a ese Bueno Si quiere hacer cañoneo Con un barco Con un acorazado Con el crucero ese Pues bueno Copa eh Voy a tirar La explosiva La siguiente Voy a darle Paz Estoy acelerando Pero como veis Eso también lo han tocado Creo yo Y acelera muy despacio Vamos a perder la partida Por simple y llanamente Por captura Porque somos muy lentos Y muy mancos Y no hemos puesto Ningún barco En la zona de captura Le pegaré un toque Y luego voy a girar en redondo Y iré a la base Espero que alguien no se te La partida está perdida Por desgracias La partida está perdida Ese es el problema De estos mapas de encuentro No ir a la zona de captura Ellos tenían tres destructores Nosotros solo uno Y seguramente tendríamos Un destructor De japonés Un caguero Que no tienen No son muy buenos En compararse a corta distancia Con otros destructores Y claro Se habrá acojonado Y no habrá tirado al centro Mientras que el enemigo Con sus Farragut Muchuki Es un tier 6 japonés Pero bueno Todavía es de los pequeñitos Se maneja bastante bien Tienen dos Farragut Pues claro Se han dedicado a dar vueltas ahí Y no había ni Dios Que se acercara por ahí Y bueno No se han ganado Venga Voy a grabar otra gameplay Detrás de esta Para que podamos ver más del barco Porque Una partida muy justa Pero bueno En la que se ve El problema de este barco Que es muy lento Es reaccionar Vamos a ver otra partidita Bueno de todos Aquí estamos Aquí estamos En el segundo gameplay Con este acorazado Con el nuevo México Con este acorazado No se puede hacer Muchas virguerías De irte de un lado a otro Del mapa Así que yo He empezado Enfrente de C Y voy a ir a C o D Ya veremos Cuando me acerque Que es lo que elijo Más que nada Porque Tardaría un siglo En tirar hacia abajo Y si tiro hacia abajo No voy a tener Ninguna posibilidad De tirar hacia arriba Porque soy muy lento Ver lo que estoy escribiendo Soy tan lento Que por desgracia Me tengo que conformar Prácticamente con lo que me dan Yo por ejemplo De aquí a Perdería 10 minutos Yo creo 7, 10 minutos 8 minutos mínimo Nada Sería hipotecar la partida Para mi gusto Así que voy a tirar por aquí Aunque me encuentre Un 3 contra 1 Pues nada Haremos lo que podamos No se puede hacer mucho más El barco No está mal Pero Con la limitación De velocidad que tiene Pues Está muy restringido A la hora del movimiento Y más en estos mapas Estos mapas ya son grandes Como veis El mapa Hay que ir de punta a punta Y Es muy muy largo El mapa Y no llegaríamos La verdad No llegaríamos A ver Que me acompaña La seguir no me acompaña Solo me está acompañando Mioco tier 7 Vale Tenemos partida de tier 8 Como ya he comentado antes Como veis Tenemos hasta un Izumo Un tier 9 En el otro equipo Y nosotros somos tier 6 Para gente que no le gustan Los más Makin Problemáticos Pues que sepa Que aquí hay hasta Más 3 Se puede salir Más 3 Más 3 menos 3 Pero el menos 3 Se lo va a saber poco Normalmente Más 3 menos 2 Como he dicho Lo bueno es que Nosotros tenemos Un Lexington Que es un portavienes Realmente bueno Y ya veremos A ver que tal se le da Como veis No es que El vídeo vaya a cámara lenta Es que el barco Va a cámara lenta Todavía Me queda un ratito Para llegar a C Y este crucero Que va detrás mío No es que sea lento Es que va A un cuarto O a la mitad Porque Para ir a mi velocidad Ese tranquilamente Pues igual te coge 34 37 Como veis A la mínima me pasa Si veis este barco Comparado con un Congo O un Fuso No va tan rápido Como ese Pero si que le saca Velocidad Vamos a ver Ya tenemos objetivos Bien bien Un Pensacola Son de esos barcos Que agradecen los tiros de costado Que realmente Les duelen Una barbaridad A los Pensacola A los tiros de costado Vamos a ver lo que hacemos Bien 12.600 El Pensacola Para mí Es el clásico barco Que En el momento Que te da al costado Ya le estás clavando La leche De 10.000 Y 10.000 para arriba Normalmente son 10.000 16.000 Con mucha facilidad Y como le pegues Más de un tiro Probablemente Prácticamente lo mates Aunque no me mola mucho La idea Le voy a meter un El Mogami También A ver si lo asusto Y se pira Oh mierda Está el Izumo Aquí Vamos a probar Yo creo que debería subir Ha subido un poquito más Venga Y Le ha rozado Con al menos R7 A12 Voy a meter ahora Como ya he comentado Mi objetivo Aquí no es No es realmente Ganar Simplemente Hacerles perder el tiempo Uff Ese fuso Me está mirando Con malos ojos Se le ve en la cara Se le ve en la cara Vamos a ver Torpedeamos delante La torpedeamos Cañoneamos Ahí va muy bien Vaya Las torretas de atrás Justo justo No han disparado 5.600 El Mogami Ha dado la vuelta Caca Este hecho Simplemente A ver si Nada ganan De una puñetera vez Que está todo mi equipo En el otro lado Yo lo que voy a dedicar Aquí es A molestar El Mogami Probablemente Me vaya a torpedear Vamos Corretas para allá Vamos a ver Señor Mogami Y Nada Como veis Es muy duro Me hace muy poco daño De morros Otro golpe Pero que pasa Tenéis todos conmigo ¿Qué haces? Vaya El clásico barco Que mete Y saca culo Pero que Coyas Que eres Y que pena No te he dado Hay cada barco De esos más raros Que paran Que paran el motor Y sacan Solo el culo Para disparar Como veis Me he intentado Torpedear El Mogami Era obvio Que me iba a hacer eso Bueno Vamos a intentar Cañonearle A nosotros Ahora Vamos a abrirnos Para que salgan Todos los cañones Y ahora Betardazo va Al Mogami Es muy blandito De costado Le podemos hacer Los 10.000 Oh 5.200 Ese tiro Tenía que haber Hecho más daño Encima le hemos pegado Con 5 impactos Vamos otra Venga Venga 10.000 10.000 Bien 12.000 Hay que aguantar aquí Joder Han Ha muerto El portavienes ¿Quién ha muerto El portavienes nuestro? Oh Mierda 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 Probablemente Ya veis como le rebotan Los tiros en el costado Este barco Increíble Vale Este creo que me va a hacer Un paralelo Para intentar torpedearme Vamos a ver si lo mato Antes de que me haga el paralelo Aún así Vamos a darle culo Por si me torpedea Si me torpedea Ahora voy a tener un problema Vamos a ver Cañones en posición Por favor Que quiero rematarlo Venga Venga Rápido Ya veis Me torpedea Pero voy a acelerar a tope Voy a ir todo en línea recta Voy a ir contra el tier 9 Que cabrón Se ha lanzado muy bien Me voy a comer dos o tres Lo malo que ese barco Es un tier 8 Y sus torpedos Hacen verdadero daño Vamos a curarnos Me acaba de dar un leñazo Creo que el pensacola Vale Espera un momento Que ese barco está muerto El puso Y le voy a intentar Pegar un toquetazo Al puso Así nos llevamos Uno a la tumba Dos segundos Bien Uno menos Y ahora Yo lo que amonsejaría En esta situación Sería Empotrarnos Contra el Izumo No tenemos mucha vida 6.000 Pero bueno A ver si aguantamos Un poco Nada nada Reventó Nos ha metido La partida Está perdida Más que nada Porque todo el equipo Excepto dos barcos Ha ido A y B Y como veis Lo han hecho Espectacularmente mal Y bueno Pues Para los pocos barcos Que hemos ido A C y D Que éramos dos En un principio Pues bueno Hemos parado C De Ya había llegado antes Un barco Antes de que no llegáramos nosotros Yo realmente No lo he hecho Nada mal Para lo que Tenía delante Que tenía Tres o cuatro barcos Y era uno Solo con tres o cuatro barcos Porque el El Ibuki O el Miyoko Ha salido por patas No ha querido batallar También No le juzgo Porque es un crucero Y a cortas distancias Se hubieran destrozado Yo soy bastante mal duro Pero en el otro lado Que deberían haber ganado Porque iba Prácticamente todo el equipo Pues por desgracia Nada nada Es derrota Vamos a ver El reporte de batalla Bueno Como veis La partida Está a punto de acabar Estrepitosa derrota Hemos perdido Todas las zonas Acabamos de perder Creo que ha sido C ¿Puede ser? No sé Sí Acaba de capturar C Justamente la que yo he ido Es la última que capturan Curiosamente Ya habéis visto Cuatro o cinco barcos En el centro Podrían haberla conquistado Hace rato Pero Hasta ahora No me ha gustado Un barco Para mi gusto Que es muy duro Pero Que la velocidad Le limita mucho Las maniobras estratégicas No es muy Muy hábil A la hora de Cambiar de lado O buscar una posición Más óptima O una posición Donde puede hacer Más daño Por desgracia Tenéis que conformaros Con lo que os da Y moveros Que nos podríamos A ir ido A B Al centro de todo Con el alcance Que tenemos Obviamente teníamos que ir O AC O AC Y bueno Hemos hecho lo que hemos podido Como veis Pues Nanco ha seguido mucho Bastante desastroso Yo con lo poco que he durado Me quedo aquí Algo habré hecho 50.000 de daño Creo que tiene el barco 56.000 57.000 Así que no está nada mal Aquí están las leches Que me han dado He reparado muy poco No sé si no he reparado Creo que he reparado 8.000 o así Pero bueno No he perdido dinero Pero nada Otra partida Catastrófica Con este barco La verdad Que no tengo buena suerte Estoy teniendo un montón De partidas Con este barco Muy malas Para la gente que diga Que no subo derrotas Como veis También hago derrotas Pero muchas veces La mayor parte De las derrotas No tengo que estar aquí Pero suelo sacarle algo Rara vez me quedo Aquí abajo En todo Por cierto Una nota Si veis un Kitakami En vuestro equipo Pensad que tenéis Medio barco Porque Mis experiencias Con los Kitakami Son que lo más probable Es que mate a uno De vuestro equipo O no haga absolutamente nada Así que Tener un Kitakami Es como tener Medio barco Más Y vamos a dejarlo aquí Espero que os hayan gustado Los dos Short gameplays Las dos Derrotas Rápidas Y bueno Nos vemos en el siguiente Vídeo Gameplay o guía Si os ha molado Darle like Y nos vemos En el siguiente Chau chau Música 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 Gracias por ver el video.